¡Taiki! 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 No logro entender la tarea de matemáticas. ¿Podrías prestármela? Oh, por favor. ¿Podrías prestármela? Está bien. Les prestaré mi tarea. ¡Gracias! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a presto primero! ¡Él me la prestó a mí! ¿Y por qué? Porque yo vine antes que tú. ¡Suéltalo! No tienes por qué presumirme si solo llegaste un segundo antes. ¡Ped y Bocas! ¡Llegué un 0.000000 antes que tú! Eso es ilógico, Mina. No puedes comprobarlo. ¿Qué? ¿No conoces el dicho? ¿El que grita primero como un lobo se queda? Lo correcto es el que llega primero le gana a su compañero. Últimamente Serena y Mina no han venido a pedirme la tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!